Buenos días, bienvenido a mi canal, la que cita te sigue, te sigue aquí, te sigue allá y te va a seguir donde quiera, espero que ustedes me sigan a mi de nuevo. Hoy, pues les voy a decir que quizás no me siento bien, estoy grabando desde la oficina de mi esposo, no me siento bien y quisiera curiosearle algo. Desde el 2008 yo tengo un marcapaso de la marca Medtronic, entonces me siento como un conejillo de India, ya que siempre estoy malita, enferma, tengo mis días buenos, mis días malos, y pues la ciencia avanza y avanza y avanza, pero en realidad conmigo no avanza. Ya que cuando voy a los médicos, tengo, doctor tengo esta enfermedad y doctor me siento así y me siento asada y ellos lo que me dicen es que calmen, debido a que tú tienes un marcapaso, nosotros no podemos ayudarte mucho. Todo se resuelve con un MRI y ya que tú tienes este marcapaso, nosotros no te podemos poner en un MRI y un MRI lo dice todo, lo dice más profundo y pues nosotros no te podemos ayudar. Lo que podemos hacer es contigo, así mismo jugar contigo, te podemos dar este medicamento y si este medicamento no funciona con lo que tú tienes, podemos buscar otro. Me siento como un conejillo de India, estamos en el 2021 y aún así me siento como un conejillo de India. Estoy aquí viviendo en la Florida, un sol espectacular, una gente muy bella y si hay un MRI para las personas que tienen marcapaso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Carmencita no cualifica para ese MRI con el marcapaso que tiene. Mi gente, mi gente, qué tristeza para mí. Me siento muy, me siento muy mal. Me siento triste, melancólica. El saber que no me pueden ayudar. Todo es CT scan, todo es radio X. Las palabras de mi médico es, no sé, no sé, bébete esto, no sé. Es que no te quiero operar, no sé. Diez días, nueve días en hospitales Solamente en hospitales dándome medicamentos para los dolores Observándome y nada más Y teniendo una familia muy triste en los hogares Melancólica Con los brazos cruzados sin saber qué hacer Y más aún ahora con este coronavirus Que te ponen en un hospital, en una cama Y no dejan que nadie te vaya a ver Esto es lo más horrible del mundo Y no quiero que nadie pase por esto La última vez que estuve hospitalizada por el del corazón Fue en diciembre 4 al diciembre 6 Por un sustito que pasé Nadie me pudo ver Nadie Fue solamente yo Televisor Y la señora que estuvo al lado con disque Pulmonía Tose que tose y toque que tose Y toque que tose Y yo le exigí a los médicos Cuando me fueron a dar de alta Que me hicieran la prueba del coronavirus Porque no señores Esto no está fácil Di negativo de nuevo Pero Es algo por lo que Yo no le deseo a nadie que pase Y varios días después Mi papá se me murió Y volviendo al tema anterior No sé Si en realidad Existe algo Que me pueda ayudar Es triste tener un marcapaso Y que te digan Te puse una batería Que te dura 30 años Oh Carmen Ya La batería Van por 20 años Oh wow Voy a vivir tanto Si Dios no decide llevarme Pero que pasa con mis otras dolencias Mis otras enfermedades Padezco de migraña crónica Existe un nuevo aditamento Que es como una batería Que te ayuda a regular esos dolores No cualifico Tengo apnea del sueño Y no me pueden poner la máquina Porque me da una ansiedad Después de las dos horas y media Que tengo la máquina puesta Me da ansiedad Y automáticamente dormida Me quito la máquina Viene otra batería Que es un implante Que es como el marcapaso Te lo ponen Y tú lo pones al lado del implante Lo prendes Y por la mañana lo apagas Pero eso está dentro de tu cuerpo Magnífica idea Y aplaudo a la persona que hizo eso Pero Carmencita tampoco Cualifica O Laguecita te sigue Tampoco cualifica Mi gente Que triste ser una persona Que en realidad Nadie puede ayudar Ni este medicamento Ni este otro Yo uso tres medicamentos Para la migraña Me pongo esta inyección De cada mes Uso este otro Cuando me da migraña Cuando este no me funciona Use la otra Tener en jaque a personas Que te quieren Que te velan Es algo triste Yo tengo dos viejitas Dos ancianas Perdón Que viven frente a mi casa Y ya ellas saben Mi rutina de vida Pero cuando ya a cierta hora Ni abro las ventanas Ni mi carro está al frente Ya ellas saben Que a mí me pasa algo ¿No? Porque no es normal Que Laguecita te sigue Esto El carro esté ahí O la ventana no esté abierta Y ya ellas saben Que Que a mí me pasa algo Y se desesperan No te tocó la puerta Porque No sé si tienes mal Esto No sé si tienes Migraña No sé si es que Te ha dado algo No sabemos Qué vamos a hacer contigo No me atrevo a llamarte Y yo les respondo Tienen que llamarme Porque ustedes no saben Si es migraña Se me dio un ataque Esto Tienen que hacerlo Esto Pero es triste Verse Como un ratón De De laboratorio De que Jueguen con uno No Vamos a Darte este medicamento Hoy Vamos a verte en dos semanas A ver si no te funciona Esto Te vamos a dar otro Si no Vamos a ver Qué vamos a hacer Pero en realidad No sé qué voy a hacer contigo Ya voy por el Tercer Neurólogo Voy por el Segundo Doctor De Gastrólogo Voy para el tercero Qué sé yo ni cuántos médicos Yo he visto en mi vida Y mi gente Mi gente se trata De poner fuerte Pero es por tratar De ver De hacer buche Como decimos los puertorriqueños Vamos a hacer buche Por no ver a ella triste Por no Pero no es fácil No es No es nada fácil Y yo le doy gracias A las personas Que me apoyan En mi día a día A tratar de Ver De superarme De ver cómo me siento Entran 15 mil llamadas A mi teléfono Para saber cómo Yo me siento hoy Y Eso es un apoyo Muy Muy bueno Para uno Y Y trato de Aunque me sienta mal Porque mi hija Es una de De las que se pone furiosa Porque aunque yo me siento mal Sigo así adelante Es porque Es porque Hay que hacerlo Uno tiene que tratar De ver Cómo va a seguir La vida Sin Sin Lastimar a los demás Yo trato De que De que los demás No vean Cómo yo me siento Pero Yo le doy Las gracias a Dios De tantas oportunidades Que me ha dado De que He ido Y he bajado Me ha dejado aquí La última oportunidad Que Que me fui Y volví Fue en el 2019 Y Me fui Volví Y aquí estoy Y Le doy gracias a Dios Por tantas oportunidades De vida Que me ha dado Y a través De los médicos Y de la ciencia Pero ya no Ya no quisiera Hacer un Un ratoncito De De laboratorio Quisiera Que encontraran Esta medicina Y Y Y levantarme Como Como antes Lo hacía Que viraba La casa Arriba Abajo La viraba Para arriba Y Y Y sentirme bien Pero ahora Ni eso puedo Pero yo voy a mí Yo voy a mí A mi Dios Y mi gente Sígueme Sígueme Haré para ustedes Dios los bendiga Dios los bendiga